¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Mian y estamos en un nuevo juego de Roblox en el cual tengo que crear mi propia prisión Y no solo eso, sino que además tengo que viajar a la ciudad que hay delante de mí y arrestar a los criminales Tengo que ir yo allí con el coche de policía, arrestar a los criminales y traérmelos a la prisión y luego cuidar de ellos Además puedo ampliar la prisión, hacerla más grande, colocar más camas, yo que sé, más de todo, o sea, es increíble Así que espero que os encante chicos, se hace de noche chicos, así que vamos a comenzar a arrestar a criminales y traerlos a mi prisión Espero que os encante el vídeo, like y comentario, se agradece un montón chicos, código Mian en la tienda de Robux Y dicho esto, cogemos mi vehículo policial y me voy chavales a arrestar a gente Por cierto, no lo comento, ostras tú esto de conducir, se conduce un poquito mal, la verdad A ver, voy a salir, os lo voy a enseñar porque este buen hombre te da un tutorial al inicio Yo ya me lo he leído, bueno ya ves que estoy en la página número 11 Pero básicamente te dice pues todo lo que yo os he comentado, vale, o sea que puedes ir a la ciudad Tenemos que ir a, por cierto, la ciudad se llama Crime City, o sea la ciudad del crimen, tal cual Bueno, deduzco que ahí habrá criminales por todas partes Entonces hay que ir a esa ciudad, como veis, arrestar a la gente, meterlos en el coche Traerlos a tu prisión y luego solventar las necesidades que tengan Aquí este por ejemplo dice, eh, hacen falta camas y tú estás al servicio de los criminales Son criminales, sí, pero hay que cuidar de ellos en la prisión Pueden intentar escapar, así que como veis se crean aquí un túnel, hay que cerrar los túneles que quiere esta gente Porque son unos chorizos y quieren huir Luego como veis podemos mejorar, hay un menú inmenso de cosas, de decoraciones, paredes, como digo, camas Eh, yo que sé, cocinas, de todo, vale, o sea, un montón de cosas Ah, y también podemos contratar a personal, a policías que cuiden de la prisión Eh, como digo, tiene súper buena pinta ¿Vamos a ir a la ciudad del crimen? Ostras, que en verdad suena potente, eh, la ciudad del crimen, chaval Vamos a ver para allí Hay que ir con mucho cuidado porque, sabes, la ciudad del crimen tiene mucho criminal Mira, está todo petado, eh Mira cuántos criminales No me lo puedo creer, que todos estos son criminales A ver, un momento Tú Ven aquí, fiera Venga, arrestado ¿Qué has hecho, crack? Eh, la has liado, ¿verdad? Te he visto por ahí gritando a la gente Venga, al coche que te me vas Para el coche he dicho A ver, un momento ¿Dónde? ¿Lo meto en el maletero, en serio? ¿Lo meto en el maletero? ¿Cuántos puedo meter? ¿Puedo meter a más? Tú Yasmin Yasmin, te he visto con las manos en la masa Que estabas robando Venga, al coche, fiera ¿Cuánta gente puede llevar en el coche? Eh, no puedo llevar a más gede ¿Lo puedo sentar al lado? ¿No puedo llevar a más gente? Vale Bueno Mira, te libero, Yasmin Pero en un momentito vengo a buscarte Vale, chavales Me llevo a este preso A ver, cuidado, fieras Esto es más gente que hay por aquí, eh Ah, creo que me he equivocado de dirección No sé ni dónde está No sé ni dónde está mi prisión ahora mismo Creo que está por aquí, puede ser Hemos llegado, chavales Prisión de mi... Ojo, cuidado que me como el cartel Vale Eh, y ahora pues tenemos que recolectar Bueno, recolectar Ni que fuese en zanahoria, ¿sabes? Eh, al buen crack este Tú Venga, dentro Release Mire, se le pone el traje de preso Oye, qué chulo vas, ¿no? Tú Para estar preso, crack Está muy guapo que Pasa por donde pases Se te abren las puertas Y puedes acceder a todo Automáticamente está muy bien Esto de aquí Vale, no tiene utilidad A ver, crack Tenemos a nuestro primer preso Míralo Se coge una bandeja de comida Claro, tendrá que comer, ¿no? Eh, crack Bueno, pues ahí está el primer preso Jim Jim, eh Pórtate bien Como me hagas Mira, como me hagas un túnel Te lo voy a tapar Pero vamos Pero con tu cabeza te lo voy a tapar Eso, come Come, espero que no te atragantes Y que te sepa buena la comida Ahora vuelvo Voy a por más compañeros Para que no estés solo Vamos a por más gente, chavales Espero que, eh No aproveche Que me voy Te estoy viendo, eh Eh, te estoy viendo Jim Ojo, lo traes con el cartelito Te estoy viendo, Jim Ahora mismo vengo a traerte más gente Para que no estés solo Hay un, eh Hay un avión por ahí arriba ardiendo ¿Pero esto qué es? Mira, pero, pero Vamos a ver Escúchame La ciudad del crimen No, esto es, eh No sé El apocalipsis criminal Está todo lleno de criminales Por todas partes Un avión ahí Ardiendo en llamas Vamos a ver, chavales Mira Tú Eh, no sé cómo te llamas Al momento ¿Cómo te llamas? Quiero verte un nombre Hailey Yo qué sé Bueno, es igual Este va a presa Algo habrás hecho Algo habrás hecho Venga A la cárcel del tirón Vámonos Creo que ya he pillado La dirección Tú que te atropello Vale Estos criminales De verdad no respetan nada, eh Por eso son criminales Hacen lo que quieren Jim Más te vale Que no hayas escapado De la cárcel Porque vamos a tener Más que palabras Te traigo a una compañera Criminal Venga Podéis hablar de vuestras Cosas criminales Venga Release No me digas que se ha Y me la ha dejado Todo tirado en el suelo Y me la ha dejado Todo tirado Vamos a ver Crack Eso Ahora duermes, eh Durme con un osito Entre las brazos Este es alocinante Mira, esta vez te lo limpio Pero que sea la última vez Que me ensuciase el suelo ¿Qué te crees tú? Que estoy solo Que no tengo a nadie Que me ayude A limpiar la prisión Ah, mira Tienen duchas y todo aquí Claro, tienen que estar limpitos Vamos a por más gente De momento Desde noche están Durmiendo Por cierto El modo De decoración Y demás Lo tenemos aquí Podemos cambiar la cámara Poner esta si queremos Y fijaos lo grande Que podemos hacer Toda la prisión Es inmenso Y aquí tenemos un menú También gigantesco ¿Veis? Suelos Paredes Puertas Literas Camas Mira, inodoros Buffet para comer Mesas ¿Qué más? Uh, para el gimnasio Es que normal, ¿no? Esto sé mucho las películas, ¿no? Que los presos tienen Yo que sé Como que pesas Y demás Se pasan todo el día Haciendo pesas Porque otra cosa Tampoco pueden hacer Una cancha de básquet ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, mobiliario Esto imagino que es para La gente que trabaja, ¿no? Cocina Luces Bueno, un poquito de todo La verdad que es bastante guapo De momento Todo esto no lo voy a hacer Porque acabamos de empezar No tengo ni dinero Así que eso es para Un futuro O incluso para vosotros Si jugáis Que lo tenéis en la descripción Como siempre Pues ya Os haréis prisiones Super chetas De momento yo Voy a dedicarme A arrestar a todo el mundo Ah, mira Este no es un preso, ¿eh? Esto es un pana ¿Qué pasa, crack? Tú también vienes a arrestar a la gente, ¿no? Nah, es que esta ciudad Es de locos, ¿eh? Vamos a ver Eh, siguiente Tú, Duane Duane Te acabo de ver Robar un hot dog de aquí ¿Qué tienes que decir? Nada, ¿verdad? ¿Qué vas a decir? Si es que te he visto No puedes negarlo Venga, el maletero ¡Ah! Me he quedado atascado en la piedra No me lo puedo creer Vamos a ver Es que de verdad ¿Qué ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Tercer prisionero Venga A tu celda, crack Ah, por cierto Ah, por cierto, es verdad Claro Es que solo tengo tres celdas, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Eh, ah Tendré que poner litera seguramente ¿Qué estáis diciendo? Vamos a ver Tengo que mirar supuestamente Eh Ah, vale Dice Eh, está ¿En serio? Están soñando Y mientras sueña dice Esta prisión no tiene No tiene policías Ah, eso es genial Vamos a ver Me acabas de dar la idea Perfecta Ahora mismo voy a poner aquí un policía No te preocupes ¿Cómo se ponen los policías? Vamos a ver Eh, workers Policía Contratar por ¿Me cuesta 50 dólares? Un poquito caro, ¿no? Bueno, creo que tengo Vamos a poner un policía Pero ya ¿Dónde está mi policía? Ahí viene Ahí viene Mira una chica policía Cuídamelos Bueno, cuídamelos No, vigílamelos Y si se ponen chulitos Ya sabes Le das un correctivo Me gustaría saber ¿Por qué mi policía está por fuera? Y no vigilándoles dentro Eh No entiendo muy bien ¿Cómo va la cosa? ¿Vas a entrar o qué? A la prisión ¡Entra, entra, entra! Menos mal Es que digo No, no sé No comprendo ¿Qué haces ahí fuera? Vale Aquí tengo mi oficina Por cierto Me habéis pillado Que me estaba aquí comiéndome unos donuts Mientras revisaba Cosas de los presos Mira, mira, mira La que se mete Pero queréis Dejar de ensuciarme la prisión Esta gente de verdad Yo alucino Vale A lo mejor es que tengo que poner aquí Vamos a ver Alguno que limpie, ¿no? Un limpiador ¡Oh, 500 dólares! ¿Pero esto qué es? Y 20 cada hora Oh, esto es muy caro, ¿eh? Venga, Susi Dentro Ahí te quiero ver Eh Búscate celda Es que no hay cama Pues duermes en el suelo Si hace falta Nada de... ¡Uy! ¡Ojo! Que se va la ducha Cuidado Vale, vale Me dejamos ahí un poquito De privacidad Vale Hay cintas de correr y todo, ¿eh? Ah, pero no funcionan Uy, qué mal ¿Y esto funciona? Bueno, chavales Pesitas no podéis hacer Vamos a ver Qué está comentando En sueños Ah, dice que no hay Suficientes camas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estaba escapando Te he pillado, chaval Pero si es que además Lo estabas haciendo en mi cara Pero como tienes Falta respeto De verdad Estos presos no respetan nada Te he visto hacer un túnel Debajo de la cama No te vas a escapar Porque te he enganchado, chaval Que sea la última vez Que haces un túnel Vamos a ver Voy a revisar ¡Mira! Otro túnel Pero de verdad Estos presos, tío Me han hecho otro túnel Mira la policía La policía está aquí Ah, mira Me la ha marcado con Con una banderita Qué bueno Han hecho un túnel En la ducha Eh Yo me he ido ahí Porque se iba a duchar La chavala Y coge y me hace un túnel ¿Sabes? Es que de verdad No os merecéis Ni en la comida Que os estáis comiendo Fieras Otro túnel Pues nada Esta gente Pero que es que Tienen complejo de topo Que ni deja de hacer Agujeros en el suelo Ah, perdona, crack Te he molestado Estabas en el váter ahí No sé qué dice Que no hay suficientes camas Ya lo sé Que no hay suficientes Pero si es que me tiro todo el día Eh Tapando vuestros Eh Vuestros huecos O como se llame Vuestros túneles ¿Qué queréis? Dejad de hacer túneles, hombre Mira ¿Qué vas a hacer? Si es que te estoy viendo Es que no eres ni inteligente Es que lo estás haciendo delante de mí Je Ay, Dios mío No, no Ah, no, no doy abasto, eh ¿Cómo puedo? Vamos a ir Necesito a alguien Que me cubra Los túneles Que hacen Míralos No sé, es que Lo que yo os diga No son presos Son topos Ha llegado el momento, chicos De construir Alguna camita Así que Vamos a poner Esta imagen Si puedes No, esta no Espérate La cámara Ahí está Entonces Voy a quitar De hecho Vamos a borrar Esta cama Y voy a Poner Al momento No, no quiero borrar Nada Quiero colocar Una litera Esto Y lo vamos a poner Se rota así Supongo Ahí estamos Vale, entonces ¿Puedo colocarla aquí encima? Claro No, tengo que borrar primero Vamos a ver Vamos a borrar Esta cama Y esta cama Y debería darme Para colocar Literas Para todos Entonces Con esto Yo supongo Que en una sola celda Podrán dormir No, no, como lo veis Pasa que tendrán que compartir Water y todo Bueno, es igual Pues lo compartís Eso por hacerme tantos agujeros No paran, tío No, tú Que te estoy viendo Tú has hecho el agujero muy grande Que se me escapa No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se ha ido Se ha ido, tío Le he sacado el agujero Y se ha ido igualmente Hostia, esto es muy difícil, eh Es muy complicado Que no se te vaya la gente Mira cómo hace pesitas Eso, más pesitas Necesito más presos, eh O sea, más guardias O... O no lo sé Este hombre ¿Qué hace? Repara los túneles Es que cuesta mucho dinero A ver, vamos a hacer una cosa Voy a comprar un poquito de dinero No mucho, ¿vale? Para comprar Eh... Pagar A un reparador de túneles Es que, vamos Lo veo totalmente Necesario Me pide bastante Luego me pide 22 cada hora Madre mía Pero bueno Ahora tenemos un poquillo ahí de extra Eso, eso, tú A reparar agujeros No quiero que se me escape nadie Ahora coge y se me escapa El que reparo los agujeros ¿Te imaginas? Vale, chavales Vamos a por más presos Ahora tengo literas Y me caben Seis presos Tenía cuatro presos Y tengo dos Bueno, y britán y ahora Que la estoy metiendo Pero vamos a ver ¿Por qué se me escapan tantos? Aquí está Estamos teniendo Un pequeño problema, eh Necesito No lo sé lo que necesito ya Sinceramente Espero que no se me escape Nadie más ¿Puedo contratar a más guardias? ¿Cuánto cuesta? El guardia no cuesta mucho, ¿no? Buf, el próximo cuesta 50 Más 5 la hora Uy Un poquito Limpiador Es que es porque son tan caros No lo comprendo He comprado un poquito más de dinero Tampoco mucho Entonces vamos a colocar Otro guardia Ya tenemos dos guardias Vamos a colocar un chef Un poquito de todo, ¿no? Y a un limpiador Entonces me sobra algo de dinero Lo que pasa es que ahora, claro Todos consumen cada hora Un montón de dinero, ¿sabes? Así que Esperemos Que haya de todo Y que de momento vaya bien la cosa Ok Mira como comen Así me gusta Tenemos solamente tres prisioneros Pero tendremos más Ahí tenemos ya dos guardias Un limpiador Un reparador Un de todo Y cocinero también, por cierto Que va a hacer aquí la comida Mírala Uy, cocinera Para que estén aquí bien alimentados Mira como cocina Vale, chicos Ahora sí que sí Podemos llenar esto Con seis Y con este Hacen el máximo de presos Ya tenemos seis Uf Pero me están pidiendo cosas, ¿eh? De momento Esto marcha Solo que Necesitan Como que más zonas Para entrenar Así que vamos a ver Si puedo colocar Venga, va Voy a colocar un poquito de gimnasio O algo Mira Uh, esto podría Una cancha de básquet ¿Sí o no? Me parece Buena idea, ¿eh? La podemos colocar ¿Dónde la puedo colocar? La puedo colocar Tal vez aquí Ala Hecho Let's go Y a ver cómo se ve ¡Ojo, eh! Mira, podéis jugar un poquito a básquet ¿Qué os parece? Eso para los que me estaban pidiendo Eh, no puedo no sé qué Ah, ah, ducha Claro Tengo que ampliar las duchas Ostras, esto está petao Mira, porque hacen como la bandera Se duchan un poquito extraño Eh, sí Hacen falta duchas Hacen falta cosas Pero bueno Al menos de momento Esto ya va tomando forma Ya tienen su zona de entrenamiento Su canchita de básquet Camitas para todos Que van a ir a dormir ahí en pareja Y duchas para todos también He puesto seis Eh, me cabían justamente dos más Así que con esto es suficiente Venga, chavales A dormir Que se ha hecho de noche ¿Y ahora qué quieres? ¿Por qué pides? Pero si ya he puesto la ducha Venga, no te quejes de la ducha Bueno, chicos De momento así está la prisión No la he ampliado Pero la tenemos al máximo de capacidad Con lo que tenemos Eh, nada Aquí me voy a despedir Como digo Lo tendréis en la descripción Para vosotros jugar Hacer vuestras prisiones gigantes Si queréis Ya me diréis que os ha parecido Espero que os haya encantado el vídeo Like y comentario Se agradece un montón, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao Chau ¡Gracias!